Ciudad de México, el Universal. Guión de acuerdo con los datos expuestos por los organizadores de la consulta sobre la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM, de las 32 entidades solo en Nuevo León ganó la opción Texcoco frente a la base aérea de Santa Lucía. ¿Por qué? La segunda votación alta por Texcoco fue Guanajuato. Donde alcanzó 12,485 sufragios ante 15,964 votos por Santa Lucía . Santa Lucía raza en Tabasco pero los resultados más aplastantes se dieron en Tabasco, en donde hubo casi 18 veces más votantes por Santa Lucía que por Texcoco. La opción ganadora obtuvo 48,788 respaldos, 92,46%, frente a 2,804, 5,31%, de quienes se decantaron por Texcoco. En esa entidad se registraron también más votos anulados, 1,176, 2,23%. En el estado de México 105,351, 63,08%, se pronunciaron por Santa Lucía, pero 59,598, 35,68%, optaron por Texcoco. En ese estado fueron 2,073 votantes los que anularon su boleta. La segunda votación alta por Texcoco.